Pues muy contentos, estamos clausurando un evento que duró aproximadamente un mes y medio, en donde se impartieron diferentes temas, todos con respecto a la generación, a la creación de una nueva empresa, a la generación de nuevos emprendedores. Se motiva para que se generen nuevos empresarios y con esto nuevos negocios que a la vez generen más empleo en nuestra ciudad. Asistieron un promedio, más o menos 70, perdón, 30 personas en toda la serie de temas que se impartieron. Tuvimos el apoyo de Nacional Financiera, que nos acompañó en toda la impartición de estos temas. Y ahorita ya se les entregó su diploma, ya se graduaron y salen ahora sí ya a la vida real a crear su nuevo negocio aquí en la ciudad. Uy, no, hay de todos, desde panaderías hasta salones de belleza, cualquier tipo de negocio. Aquí básicamente no nos fijamos en el giro específico de cada uno, sino en forma general vemos los puntos tanto de negocio que deben de ellos de tener conocimiento tanto como mercado, demanda, precio, competencia. Y a la vez vemos el otro aspecto que es toda la regularización de abrir un nuevo negocio. En dónde se tiene que registrar, en dónde se tiene que dar de alta, qué permisos se requieren o requisitos se requieren para registrar un nombre, o simplemente una idea, ¿verdad? No podemos alcanzar un desarrollo social si no tenemos un desarrollo económico. Y el desarrollo económico en nuestra ciudad se sustenta en su totalidad en pequeños negocios.